Si consigues que tu plan salga adelante, consigamos salir de aquí. Un mal paso. No sé cuántos hombres más tendrán que caer para que usted reaccione. Podría echar abajo todos los planes. Si usted no acepta las reglas de cómo es acá, se va a tener que largar, y largar muy lejos. La Viuda Negra, martes 11 de la noche, en 5 al límite.